Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. Solo del atraco vive el hombre en Cienfuegos. También de la música. Pero tú lo estás ayudando. Él está ayudándolo. Yo dije, no solamente el atraco se vive en Cienfuegos. También de la música con calidad. Aquí está un amigo nuestro que ha venido superándose año tras año, canción tras canción. Aquí está con nosotros Paula Flo. Gracias, buen día para todo lo que sintoniza los hijos de tuta. El programa radial número uno. Primero, gracias a Dios. Se lo embotellaste. Lo enseño, sí. Él duró tres días con un pote de desodorante encima del gavetero. Y me miren en el espejo porque yo no hablo mentira. No, 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 pero de corazón, gracias a ustedes que nos dan el apoyo para estar aquí. Y nada, mi gente, esta es mi segunda familia. Yo te salgo a los hijos de tuta. ¿Cómo tú se nos explica eso? Claro. Adiós. Él es la primera mía, mamá. Adiós, bro. Que Gordis te da el apoyo. Porque como él se mueve mucho para allá, para que tú no lo atraques. ¿Qué? Solo aquí está un hui hui, como toda baila en los chimpérosos. Oh, mi Dios. Y de que tú lo estás ayudando también. Ey, ey. Y de que tú lo estás ayudando. Deja ese veneno de estar alto y vamos a fluir que estamos aquí. Segunda planta, entrando por la gomera. Vamos. Ey, 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 ey. ¿Cómo se titula ese tema que estuvimos escuchando ahí de inicio? No puedo tenerte. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. No puedo tenerte. Pueden buscarlo o la flow de YouTube. No puedo tenerte para que se identifiquen y fluyan. Vamos a ver si tu cara... Vamos. Dale, dale. Ay, maestro, venga. Súbeme el piano. El piano. Yeah, 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 yeah. Todo se acabó. Baby, yo no puedo tenerte. Morderte esos labios como si fueras tu amante. Me duele saber que fuiste mía y que un cabrón ese cuerpo vaya a tocarte. Bien. Oh, mi Dios. ¿Cómo te da pensarte con esa fantasía de volver? Volver. Ey, 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 oye, oye. 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 Mientras me lo presentabas, sé que en tu alma te dolía. Oh, ey, que tú fuiste mía. Yeah, yeah, yeah. Como yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah. Me dejaste el corazón como en la mitad una sandía. ¡Mola, Flor! Venga, no puedo tenerte. No lo hechata puedo bailarte. No te vaciles con él como yo nadie. Maestro, complacido, maestro. Ey, voy a llorar, voy a llorar. Ey, ey, voy a llorar. Delicado para quien haga ese tema. Ey, ey, cállate. Me pica, me pica el chilato, me pica. ¡No, no, no! ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, díame que sí! Ey, ey, ella sabe para quién es. ¿Qué te está produciendo, mi hermano? Porque esa vaina suena muy bien, ¿eh? Ey, suena. Mira, me está produciendo, me produjo ese tema, Reader. Ese tema. Ay, muy duro. En colaboración con Gold Brain, que es uno de los productores de aquí que son muy duros. ¡Ay, ay, ay, Goldi! ¡Aron, aron Sachs hizo la pista muy duro, aron Sachs. ¡Aron Sachs! ¿Qué toca eso, Sofón? Sí, Sachs. ¡Sí, sí, sí, sí! Óyeme, Gold Brain, Riddens, estrellas, Goldi. ¿De aquí de Santiago, Sofón? Claro. Son de Santiago. Son chamaquitos, son estrellas, Goldi, que son carajitos que han tenido poca oportunidad, pero realmente son productores. Ah, pero bien. Sí, muy duros, muy duros. Me acabo la flow. ¿Tú estás tocando puertas para el baqueo o te estás quedando así solamente de lo que tú estás invirtiendo? ¿Estás esperando alguna residencia o cuéntanos? Mira, ahora mismo estamos trabajando a la mano de Wally Mb, que está en Punta Cana. ¿Volvió Wally? Tenemos ya un equipo de trabajo que se llama Parabello Music. ¿ParaBello Music? Parabello. ¡Ey, ey! No te agarres esa columna, chivato. ¡Todo muy fluido! ¿ParaBello que estás diciendo? Espérate, ¿ParaBello Music? Parabello Music. Ah, Parabello. Sí, Parabello, you know what I mean. That's in English. ¡ParaBello! ¡Oh, oh, oh! ¡No sé! ¡Ey, ey, ey! ¡Hizo un cuso! Tengo que agarrarme esa columna porque usted me estuye, ¿eh? ¡Ah! ¡Ves, cara, lo que hice aquí para aquí a día, para ser bien pensado en ti, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡No me entiendo! ¡Eh, eh, eh! ¡Gordy, Gordy! ¡Eh! ¿Tú dices eso por Wally? ¡Gordy! ¡No, no, no, no! ¿Por él? Por Bola, por Bola, por Bola. Por Bola, por Bola. Por Bola, por Bola. Por Bola, por Bola. Hola, Bola, Bola. Ya, ya, ya. Bola, Bola. ¿Por qué tú crees que... Ajá, termina de dar los créditos. Es un team, tú sabes, José Paul también, está en ese equipo de trabajo. Y los muchachos que están aquí ya tú sabes, cuadrados con la camarita. Venga, tú sabes que recientemente en la operación Discovery aparecieron ahí par de urbanos, nuestro querido amigo Alicate y Salín. El arreglista. El arreglista también involucrado. ¿Tú entiendes que los urbanos se han venido escudando de personas con dinero ilícito? Ilícito. Mira, ese tópico está muy picante. Es lo primero. Y digo, digo, digo que no soy quien para juzgar esa posición ahí. Digo que cada tita... ¿Tú has poteado? Tranquila, no. No, pero mírame, yo estoy muy tranquila. Yo te pregunté si tú has poteado. No, 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 no he poteado, pero cada tita tiene su ingreso. Por ejemplo, yo trabajo. ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo, yo soy almacenista de herramientas. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, tú es runero. Yo... ¿Qué es eso? Tú es runero. Tools run. La palabra tools significa herramienta. Ah, tools. Exacto. Entonces, yo se la facilito a los mecánicos. Yo vivo de eso y más una ayuda del equipo de trabajo. Cada tita también tiene su ingreso. Segunda entrada. ¿Cómo es? Un patecabra. Claro, un patecabra. ¡Una sisaya! ¡Una sisaya! ¡Una sisaya! ¡Una sisaya! ¡Una sisaya! ¡Una sisaya! Claro, claro. Séme sincero. Algún chipero se te acercó. Alguna persona con cuatro... Vamos a la ver una vainita. No, no, no hay desplazamiento de ese... Y mira que... Pero si sucede, tú entres en eso. Tú entres en eso. No, que yo no soy de esa columna. No me tires para allá. No, 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 no. ¿Tú crees que guardando herramientas tú vas a tener un buen... Claro, yo llego, yo llego. ¿Tú tienes las herramientas necesarias? Tengo las herramientas. Tengo las herramientas. Tengo las herramientas. Mira, ponga el espacio para el solo. Y yo tengo oración, manito, para ese caso de alicate salga todo bien, tú sabes, porque es una excelente persona. Ojalá y no lo aprieten mucho. ¿Alicate? Claro, claro. ¿Tú tienes vínculo con alicate? Alicate, claro, es mi amigo, me ha ayudado en lo musical. ¿En lo musical? Claro, me hizo una promoción, una cosa de un concurso. ¿Y favores personales? ¿Favores personales? No, no, no. ¿En lo musical? En lo musical. Y mira, aparte de... Quiero tener... No puedo tenerte. No puedo tenerte. Dedicada para... Sí. ¿Qué vienes trabajando tú? Ey, ¿para la hija de quién? No, 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 no. Debo confesarte aquí públicamente de que las dos veces soy yo que te he bloqueado porque soy yo que más agujita. Bueno, Flor, le tiraba a la hija de Ari y Ari lo bloqueó. Y yo, y yo, hola, hola, ¿cómo estás? Bloqueado, ¿vale? Porque la tengo a la dos cuesta. Pero sigue persistiendo. Bueno, sigue, sigue. No, no, 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 sigue. No, sigue. Si se muda, si se muda. Oye, la vaina, chequea. Mira, pues, donde yo vengo la columna hoy. Si yo hubiese tenido cuarto, vengo con una jeepeta rentada, eche para acá. Y si yo vengo de Granado, que mándale a comprar el botellón de agua. Bloquéalo. El café. La vaina. La vaina. Yo hice un tema para mi hija Maya, titulado Amaya. ¿Ah, usted es hija? Sí, tengo una niña, tengo una niña. Yo dije, guau, pero si yo hago música para la gente, para los fanáticos. Mujeres. ¿Por qué no me sale hacer un tema a la niña mía? ¿Qué dice? Gracias. Tanto pan. Y una inspiración. Oye, muchachos. Hice un, 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 cogí un sal de 20 mil pesos cuando, tú sabes, para la columna. Y ya tú sabes, estaba ya, era sudando allá. ¿20 mil? Y como dice, tanto cuarto que yo gasto en cereal. Porque yo sé que mi hija es la real. No, 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 dice, ahí está el tema en YouTube. Yo quiero que, yo quiero que la gente lo vea y se identifique. Amaya. Bola flow, Amaya. Es muy bonito el tema. Yo, real, yo lo hice del alma. Amaya va con Ainhoa y esa clase de nombre moderno. Mientras ella, siempre te soñé antes de haber nacido. Aquella, ves que te miré, me recordé de niño, doncella. Deberé crecer hasta tener anillo. Te amo de corazón. Mi niña, mi madre. Tú sabes que tú serás mi bebé. Y aunque yo empece eres tu papi y te ama. Ey, 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 voy a llorar, voy a llorar. Pero eso me suena una copia como de, o sea, como lo mismo aire de, de princesa, de Ozuna. Tan bella. Bueno, si tú me estás comparando con Ozuna, está bien. Malo que tú no me estás comparando con el Cherry, pero sí con Ozuna yo me siento feliz. O sea, que el Cherry es poca cosa para ti. No, no, no. Y hay una estrofa que dice, años van y años vienen. Quiero hacerte una prueba de ADN. Soy fanático del Cherry. Muy duro, Cherry. Porque no hace nada, se nota. Bueno, Flo, el movimiento de Cienfuegos. La manada Cienfueguera, qué es lo que con eso. ¿Cómo está el movimiento de Cienfuegos? Como que, había una bulla el otro día, como que, yo lo siento como que ha mermado un poco. De verdad. Yo lo veo bien, los muchachos están trabajando. Se siente una hora muy, muy, muy bacana. Yo lo veo bien. Bendiciones para esa gente que están trabajando. Y Villano, el último que se pegó de Cienfuegos, ¿no fue Villano Redeco? Villano, sí, con Chivirita. ¿Es de la gente tuya? Es mi hijo, es mi hijo. Oye, Chivirita, yo soy un chamaqu... H, oye este código. Yo soy un chamaquito wiu wiu. ¿Cómo así? Un chamaquito wiu wiu. ¿Qué es eso? De la Vega. Ey, chamaquito social. Chamaquito llégame. Yo, fum, coro con todo el mundo. Ah, que están hablando más de fulano. Yo me quedo callado, yo soy un monje. Pero Villano es tuyo, entonces colabora con Jay César Rosario y contigo no. Ey, no, espérate. Oye lo que pasa, oye lo que pasa. La música es negocio, ahora mismo. ¿Y cuál es el negocio? Es esa, es esa. Tú eres rentable. Ahora mismo, ahora mismo. Yo ahora mismo. Ey, no rentable así. Te cuida, espérate. Esa palabra es putírica. Venga, tú eres un carro de gasolina. No, ya lo que pasa. Ahora mismo yo inicié con mi equipo de trabajo. Ahora mismo, mira, mira. Yo inicié ahora con mi equipo de trabajo. Ustedes se dieron cuenta. Sí. Ahora mismo yo estoy. Vamos a ver esto. Yo estoy. Claro, chamaquito wiu wiu. Entonces, yo estoy ahora mismo abierto a trabajar con, ya a nivel de negocio con los artistas. Ya antes uno andaba, tú sabes, como un loquito brincando de allá para acá. Tú raneándole a él. De allá, que, uh, oye. Pidiendo mano por teléfono. Mira, ahora mismo viene, para que no se vuelvan locos, viene un video oficial con un artista muy reconocido de aquí de Santiago. Dime cuál es. Lo infravalora mucho y la tiene. Lonely Fusa. Carlitos. Lonely Fusa. No apague la luz. Viene un video durísimo. ¿Contigo? Voy a hacer la primicia aquí. Ey, ey, ey. Aquí con los hijos de tuta. Ya tú ya sabes. O sea, ese tema ya tiene un tiempecito por el video. Viene ahora. Oye, siete mil visitos orgánicos. Sin regalo y sin nada. El tema está bueno. Oh. Ustedes saben que hay una calidad. Hay una calidad que se está trabajando. Ay, mi madre, eh. No apagues la luz. El video, video. Qué bien. No apagues la luz, se llama, eh. Me lo piden todavía. Bien, bien, bien. Bueno, entonces hablemos de redes sociales, plataformas digitales, donde ya puedes encontrar, No Puedo Tenerte, que es el tema promocional y que tiene una calidad muy, 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 muy buena. En la idea de los bancos y todo lo que tú trabajas. Ey, pueden encontrarlo en Spotify. Tienen que saber eso, Spotify. Tienen que decir Spotify. Deezer, iCloud, Apple Music. Mira, eso no estaba antes. Tú sabes, estábamos chiquitos Timbaye, ahora es otra hora. En Instagram, Bola Flow Die, búsqueme mi gente. También doy un gran abrazo a los que están sintonizando, que todavía, oye, me han tirado por cuenta un chipero de gente. Bola Flow, ¿cuándo es? ¿Un chipero de gente? ¿Cuándo es? ¿Un chipero? ¿Un chipero? ¿Un chipero volando? ¿Un chipero de gente? ¿Cuándo es un chipero de gente? ¿Cuándo es la primera ciudad de Nueva York que tú vas a visitar cuando te den Luisa? Con Erick, eh, con Ericko. Ah, qué bueno que sea eso. No te quiero ver por Brooklyn. Tengo un gran abrazo. Por lo que nada de Nueva York que no puesta. No, 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 yo, por Con Ericko, hay un sinnúmero de gente que apoya muy fuerte mi música por Con Ericko. ¿Tienes palabras para ella que seguro te va a ver por YouTube? Que sigan sintonizando. Eh, velo ahí, velo ahí, velo ahí. Palabras para ella. Ay, ya, que te va a ver por YouTube, por favor. Aunque sea un imposible, dilo. Yo quería darle un beso en cruz a ella, real. Eh, 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 eh. Un beso en cruz. Y eso no es teórico, eso tiene que ser práctico, obligatoriamente. Mira, con la flow, se llama No Puedo Tenerte. Vamos a apoyar este talento local, música de calidad y este género también. ¿Por qué tú no te fuiste finalmente ya por Dembow? Ya hice un Dembow de Romeo. Ajá. De Romeo, hice un Dembow de Romeo. ¿Cómo así? Claro. Hermosa. Oh, na, 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 na. Me grita como fan de Romeo. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Me grita como fan de Romeo. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Dedicada para la que era trabajadora de Balaguer. Ey, ey, ey. Ey, na, 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 na. Hola, Flavio. Gracias, hola, Flavio. Buena suerte. Un saludo ya para culminar. Si no me matan, José Sport, Big Warling, los mecánicos de la Tenería Bermúdez, que esos tígeres son fundidos. Me matan. Todavía gira de la Tenería Bermúdez. Ey, ey, eso. La herramienta. La herramienta. Estoy en herramienta, manito. Estoy en herramienta, no es que diga. Dice que hay unos cueros ahí. Ey, ey, ey. Y nada, nada. Un abrazo inmenso a todo el fanático que sintoniza. Muchas gracias por la oportunidad. A Aaron Sacks, José Sport, Big Warling, Goldbrain. Yo, yo. La gente que apoyan. Y nada. La Ruta F. La Ruta, lo de la Ruta F que apoyan también. DJ Megadivo. Tu domina está larga. DJ Noturno. Esos tígeres son muy buenos. Ay, chupero de gente. Hola. Chupero. Chupero de gente. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Saltesamente pegado. Seja corto. El cuerpo es mas o menos. Pasfero de gente. Las ropa. De toda una. Afro de gente.